Euroconexión Viajar es vivir, viajar es descubrir culturas, personas, gastronomía, viajar es descubrir lugares y rincones escondidos, pero lo más importante es que viajar es descubrirte a ti mismo. Cuando viajas sales de tu zona de confort y te enfrentas a situaciones que quizá ni te planteabas o imaginabas que serías capaz de afrontar, pero a veces no es tan fácil viajar, a veces ese viaje soñado no está a nuestro alcance, o sí, porque si perteneces a una comunidad universitaria tienes la oportunidad de emprender una nueva aventura. Habló del Erasmus, el programa de la Unión Europea que promueve el intercambio de estudiantes entre universidades de los Estados miembros, y la realidad es que este no es un intercambio puramente académico, sino más bien una experiencia vital que te cambia y ayuda a crecer. No solo en lo profesional, sino también en lo personal. La Universidad Miguel Hernández ofrece a través de la Comisión Europea la posibilidad de emprender un nuevo camino a partir de la experiencia Erasmus, y por eso hoy queremos conocer los testimonios de aquellas personas que sin miedo dijeron sí a volar en todos los aspectos. ¿Quieres emprender este viaje con nosotros? Pues prepárate, porque despegamos. El programa Erasmus es un programa instaurado por la Comisión Europea en el año 1987 con el objetivo de promover el intercambio de estudiantes dentro de la Unión Europea. Por eso no todo el mundo ha tenido esta oportunidad. Así, Irene Belmonte, profesora de la Universidad Miguel Hernández, ha querido aprovechar esta oportunidad y en 2008 emprendió su primera experiencia Erasmus no como estudiante, sino como docente. Belmonte ha estado en Suecia y Noruega y es una vivencia tan única que no hay año que perdone. La filosofía que subyace detrás de estos Erasmus a los de profesorado es para aquellos estudiantes que no se pueden mover o no tienen la oportunidad de hacer un semestre o un año entero fuera, lo que hace la Unión Europea este programa es mover, o sea, desplazar al profesor o a la profesora a otras universidades. Yo creo que realmente el programa Erasmus es uno de los grandes logros y avances que tiene la Unión Europea. Esta movilidad de estudiantes entre países, intercambio de instituciones educativas, pues creo que no ha tenido más que beneficios para toda la comunidad. Una experiencia que te aporta tanto en lo profesional como en lo personal. Así lo explica Jorge Gascon, personal de la Administración y Servicios de la UMH, que el año pasado estuvo durante una semana en Bolonia, Italia. La experiencia la verdad es que a nivel profesional es increíble porque tienen la oportunidad de ver cómo trabajan otras personas que realizan tus mismas funciones o están en un departamento similar al tuyo y ves cómo trabajan de otra manera. Entonces a nivel profesional te enriquece muchísimo y luego a nivel personal, por ejemplo, el intercambio cultural al que te ves expuesto porque te desplazas a otro país y después te juntas con personas de 30 nacionalidades diferentes, pues la verdad es que es una experiencia a nivel personal también muy enriquecedora. Jorge recuerda un momento negativo y es cuando se termina, lo que una vez más nos demuestra que la experiencia Erasmus es algo que todos deberíamos vivir en algún momento de nuestra vida. El peor momento yo creo que es cuando se termina porque la verdad es que la experiencia es muy, muy positiva en todos los aspectos y bueno, pues lo mejor es sobre todo pasar tiempo con gente de otras culturas, de otros países, ha sido para mí lo más positivo e incluso los actos, los eventos que ha organizado la institución que te acoge durante esa semana están muy enfocados y muy pensados para la gente que va a asistir y es muy positivo y la verdad es que te aporta muchísimo. Solicitar una beca Erasmus es una decisión complicada, una decisión que hay que valorar, pensar y meditar y ser consciente de todo lo que ello conlleva, tanto lo positivo como lo negativo. ¿Cómo se toma una decisión de este tipo? Pues Alfonso López, graduado en Ingeniería Mecánica por la Universidad Miguel Hernández, no lo dudó ni un solo momento y es que, en su caso, dar un salto hacia el Erasmus viene de familia. Yo la verdad que siempre había tenido bastante claro que quería irme de Erasmus, además yo tengo un hermano mayor que también se fue y me lo recomendó mucho y todo esto, pero bueno, también la puntilla fue que un amigo mío de toda la vida se iba a Turín y yo dije, bueno, pues de cabeza. Así que yo, a mí se me juntaron todos los factores para que fuera muy fácil. Además, vamos a escuchar el testimonio de Celia Galero, estudiante de periodismo que actualmente se encuentra de Erasmus en Roma, lleva ya siete meses y le queda el último mes y medio. Celia nos contaba que este último periodo lo quiere aprovechar para viajar y terminar de conocer los mejores rincones de Italia y es que está siendo una experiencia inolvidable, una experiencia que, como afirma Celia, te hace cambiar la manera de ver las cosas y te da la oportunidad de conocer gente y culturas nuevas, además de crecer a nivel personal. Para mí está siendo una experiencia que va a ser inolvidable, que creo que te marca muchísimo, te cambia la manera de ver las cosas, te hace madurar mucho, mucho, mucho y además aprendes cosas nuevas y de conocer, conoces un montón de gente de todos sitios, puedes conocer gente de todo el mundo, pero de España conoces gente de todos los rincones y creo que haces muchísimos amigos y eso, aprendes un montón de cosas de ellos y de toda la gente que te rodea y sobre todo de allí, de Italia, pues aprendes cosas al final de los italianos, de las costumbres que tienen, cultura, de todo. Te hace crecer a nivel personal porque te tienes que ver en situaciones en las que no tienes la ayuda de nadie y es como de, vale, ¿ahora cómo salgo yo de esta? Y al final pues te la vas apañando para todo, un tema de buscar casa, ver cómo llegar a algún sitio, hacerte cosas de comer o necesitas preparar algo y no sabes cómo, comprarte cosas que a lo mejor nunca lo habías pensado pero siempre te han estado ayudando tus padres, cosas así. Al final te hace decir, wow, no era tan independiente como yo pensaba. No cabe la menor duda de que quien vive una experiencia Erasmus queda atrapado por la magia y los efectos más que positivos de viajar. Ya lo sabes, es algo único e irrepetible, algo que solo se puede vivir una vez en la vida y que si no lo haces puede que te arrepientas siempre. Así que lánzate, no tengas miedo, no tengas inseguridades, solo sueña, lucha, confía en ti, pero sobre todo vive, porque la vida dura solo dos días y con un poquito de adrenalina, créeme, se vive mucho mejor. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo. Desde la Universidad Miguel Hernández de Elche.